Bienvenido nuevamente al canal. Hoy comenzamos con los cambios de este Fishroom. Si no has visto la actualización anterior, te recomiendo que le des una checada porque ahí te hablo más a detalle de todo lo que se viene para este Fishroom. Una vez dicho eso, vamos a comenzar a armar este acuario de 80 litros. La idea es conservar esta parte de la decoración del acuario de 300 litros y pasarla tal cual como está al de 80. Las medidas de este acuario junto con el grosor del vidrio van a estar apareciendo aquí en pantalla y te cuento un poquito de la iluminación y del filtro. Como filtro tenemos al Tial 35. Es un filtro recomendable para hasta acuarios de 100 litros que funciona perfecto para este montaje. Estos son soportes de acrílico para vidrio de 6 milímetros y este es para colocar la tapa. Mi idea sí es colocar una tapa aquí ya que los peces que tengo suelen saltar. Entonces obviamente quiero evitar ese tipo de bajas y para eso compré estos accesorios que venden en Amazon y un paquetito de 6 tiene un costo de aproximadamente 180 pesos mexicanos o unos 9 dólares. La realidad es que son bastante útiles para acuarios que no tienen marcos y te ayuda a que todo se vea mucho más ordenado. Los links de compra de todo lo que están viendo en este video van a estar en la descripción por si le quieren ir a dar una checada. En cuanto a la lámpara, tenemos a la Lomini Hasta 20. Esta lámpara es de 16 watts y todas las características van a estar apareciendo de este lado por si están interesados. Es una lámpara que en lo particular me gusta mucho. Cuenta con un cuello de ganso para que la puedas mover a tu gusto. Con este control tú la puedes configurar como a ti te guste más. Puedes mover la intensidad, puedes cambiar el modo o apagarla. Si quieres más información sobre esta lámpara, también tengo un video en el canal que te voy a dejar en la descripción del video por si quieres conocer más detalles de la misma. Este sustrato es algo diferente al que he tenido en otros acuarios y lo compré por Mercado Libre. Lo consiguen con el nombre de arena sílica color ocre y el link de compra también va a estar en la descripción. En este sustrato se puede plantar sin ningún problema y utilicé aproximadamente 6 centímetros para que las plantas puedan enraizar, que es lo que normalmente utilizo en otros montajes. Y bueno, ahora sí podemos dar inicio al montaje de este acuario. Vamos a empezar a quitar estos elementos que son los que quiero tal cual en el otro acuario y la verdad es que creo que va a ser un proceso bastante sencillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacemos una pequeña pausa ya que el acuario como lo dejé no me terminó de convencer. Si me siguen desde hace tiempo, saben que usualmente modifico los acuarios después del montaje inicial. Así que permítanme mostrarles el acuario final ya terminado. Le modifiqué algunas cosas. Agregue otra raíz, más plantas, otras anubias y creo que el resultado fue bastante bueno, al menos desde mi punto de vista. No sé qué estilo sea, pero se me figura un poquito a una selva. Todas las plantas que están aquí ya saben que son de bajo requerimiento. Tenemos anubias, criptocorines, la clásica valisneya que no puede faltar en ningún acuario. De hecho, era la idea de desmontar el acuario de 300 litros, que este quedará similar, pero obviamente cambiando algunas cosillas. Y falta la parte más importante y es que vamos a meter a los peces. En este caso ya decidí meter a los cardenales, que son los más pequeños. Quería meter a los limón, pero siento que están un poquito grandes y son más activos que los cardenales. Es importante aclarar también que en este filtro puse material filtrante biológico ya con bacteria establecida que tomé del acuario de 300 litros de donde saqué todos los elementos. Entonces ya no hay ningún problema. La temperatura de este acuario actualmente está en 25.8 sin calentador, entonces pienso que viene muy bien para los peces que vamos a meter. En invierno probablemente haga más frío y a lo mejor tenga que meter un calentador, pero es cuestión de ir viendo cómo va variando esa temperatura. Y listo, ya está el acuario terminado y con los respectivos peces que van a ir aquí. No quería meter todos mis cardenales porque no sabía si se iba a ver muy saturado con los que ya tenía capturados. Entonces, pues bueno, la verdad es que considero que no se ve nada saturada la pecera así. Podrían entrar perfectamente los otros que faltan, que no son muchos. Y bueno, a final de cuentas es un acuario que no es tan pequeño, no es un ano, es de 80 litros. Y si solamente van a ir los cardenales, considero que van a estar muy a gusto aquí. El agua es la misma exactamente que la del otro acuario, entonces lo único que se tuvo que hacer es igualar un poquito la temperatura y fue todo. Pero bueno, este montaje oficialmente está terminado. Yo siempre trato de hacer los montajes nuevos lo mejor que puedo y que se vean presentables para ustedes también. Yo sé que muchos agarran inspiración de mis acuarios, así que siempre trato de hacerlos lo mejor que puedo. Así que espero que este no haya sido la excepción. Muchas gracias por haber visto el video completo, por el apoyo. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like, eso me ayuda muchísimo. Y suscribirte para seguir viendo más montajes de este tipo. Sin más que decir, dejamos el video hasta acá. Te mando un saludo y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!